Bien amigos, aquí estamos en la transmisión con Miguel Heraldo. Aquí estamos sobre el círculo. Música Pues ese es el momento pulmón de estas fiestas de San Miguel Heraldo, San Miguel Heraldo, San Miguel Heraldo. Tenemos la fortuna, la oportunidad de poder transmitirles todo esto. Esto no va a ser nada. Música 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 Por lo pronto aquí estamos viendo cuatro seguiditos Qué bonito, eh Vamos a vivir un momento muy emocionante Compártanle a todo el mundo, a toda su gente Que le den like Al darle me gusta a ustedes Acuérdense que le están avisando a todos sus amigos Que pueden ver automáticamente Nuestras publicaciones, así es que ánimo Échenle ganas, miren qué bonito carro Un precioso San Miguel La banquita, la mesita Todo adentro, qué bonito Bueno, la chulada de la Virgen de San Juan acá Miren qué bonito Más todos los pequeños detalles Ese arreglo espectacular de flores Y pues bueno, ahora por acá venimos Por la multiplicación de panes A lo que tengo entendido, miren lo que se representa Y bueno, aquí estos riciosos angelitos Están descolonando Igual no sé, está la Virgen de Chosta Qué bonita No, perdón, la Divina Providencia Vean qué bonita, hermosa La purísima Ay, se me va a gastar ir La purísima, la purísima, de verdad Vete un manazo, eh Qué bonita Por aquí este litral Bien hecho, tito La Virgen del Carmen Yo creo que es la que están enrocando Ayúden a los que están viendo Por si saben de qué se trata Vienen unas qué chuladas Acá viene la danza Acabemos de tener el carro alegórico No, 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 no No, no, no El casarrito lleva aquí. Lo único que siento es que le hace falta estas procesiones. El casarrito lleva aquí. 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 Márquez Cervantes Ayala, Elena Chabela, Juanita Ábalos, Tere Guzmán Antonio Vázquez, Ángeles Jiménez, Rulas Mares, Juanita Ábalos, Héctor Díaz Valle, todos los demás que se están conectando en este momento, muchas gracias. Qué bueno que disfruten, amiga Paula, ya sabes que es un gustazo. Y pues ánimo, sentirse emocionados porque ahora sí viene San Miguel Arcángel. Señor San Miguel, qué tantos favores hace todos los años por la fe que le tiene a su pueblo de San Miguel el Alto. También mandamos un saludo desde aquí a Yagualica y también a Degoyado, que son los devotos de esta distribuida de San Miguel, pues que es triunfante y que es de verdad, es el que nos salva y que nos ayuda a vencer todos los males. Eso es lo que simboliza. Pues aquí venimos con todo, muy contentos, miren. Gracias a Dios que la señal también nos permitió estar transmitiendo en vivo, estar a gusto. Gracias a Dios que la señal también nos permitió estar transmitiendo en vivo, estar a gusto. Saludos Miguel hasta Hidalgo, un abrazo desde San Miguel el Alto, aquí estamos. Para los que me han preguntado que quién soy, miren, yo soy Luis Enrique González Lozano, mi papá de raíz de Yagualica. Yo radico en Santa María del Valle, pero mis raíces maternas son de aquí de San Miguel el Alto, yo soy de los Lozanos, de San Miguel. Mis tías directas son de mi tía Teresa, en paz descanse, esposa de Agustín Enríquez, que era bebolista. También mi tío, en paz descanse. Y mi tía Cela, esposa de don Luis Ornelas, también en paz descanse. Pero mi tía Cela todavía está con nosotros, bendito sea Dios, y nos durará muchos años. Soy primo de las famosas Ornelas, del restaurante de La Finca. Y pues también sobrino de Tito Lozano, de todos, de don Pablo Lozano, don Alfonso Lozano, que mucha gente conoce. De toda esa gente soy, así que pues es para mí un placer y una emoción muy grande estar aquí en San Miguel el Alto, siempre presente. Y estar con fiesta, pues aquí, disfrutando de estos momentos y sintiéndome emocionado, igual que ustedes. Que Dios me los bendiga y disfruten mucho esta emoción. A ver, que se oiga, que se sienta, vamos, échale corazoncitos todos, ánimo. Emociones, ahora sí ya viene, con calma. Las figuras peregrinas de San Miguel el Alto. Este carro lleno de detalles, bueno, que se van a parar un poquito. ¡Gloria a Dios! Si en verdad eres salvo, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, gloria a Dios. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Una tan chichulada. Échale, échale, échale corazoncitos para que todo el mundo se entere. Si en verdad eres salvo, aplaudí. Bienvenidos, Irma, Irma. Si en verdad eres salvo, aplaudí. Señor Mejía González. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaudí. Si en verdad eres salvo, con los pies. El cielo está precioso hoy. Si en verdad eres salvo, con los pies. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, con los pies. Si en verdad eres salvo, con los cuatro. ¡Amen, gloria a Dios! Si en verdad eres salvo con los cuatro Amén, gloria a Dios Si en verdad eres salvo te significa con tu vida Si en verdad eres salvo con los cuatro Amén, gloria a Dios Si en verdad eres salvo al revés Gloria a Dios, amén Si en verdad eres salvo al revés Gloria a Dios, amén Si en verdad eres salvo te significa con tu vida Si en verdad eres salvo al revés Gloria a Dios, amén Si en verdad eres salvo con los ocho Amén, gloria a Dios Gloria a Dios, amén Si en verdad eres salvo con los ocho Amén, gloria a Dios Gloria a Dios, amén Son verdad eres salvo, te significa con tu vida Son verdad eres salvo, con los ojos, amén Gloria a Dios, amén Fuerte el aplauso para que sigamos No se oyen estas palmas Una palabra para San Miguel A la vida A la fin de la alma San Miguel, San Miguel Ra, ra, ra Como ven que nos han ido destruidos Vamos a brincar un ratito, verdad El que no brinque es diablo 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 El que no aplaude 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 es diablo A ver otra forma, San Miguel Gracias, una A, una N, una M, una I, una G, una U, una E, una L, que dice San Miguel, ¡San Miguel! ¡Más fuerte! ¡San Miguel! ¡Bricándolo! ¡San Miguel! ¡Echando madama! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Fuerte la fuerza, San Miguel! ¡Algámonos! ¡Fuerte la fuerza, San Miguel! ¡Fuerte la fuerza, San Miguel! ¡San Miguel! ¡Que bendiga a su familia! ¡Que bendiga a sus necesidades! ¡Que bendiga a sus enfermas! ¡Que bendiga a cada uno de ustedes! ¡Estamos todos tristes! ¡Mi amiga que no deja de ser su pueblo, bien bonita! ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Sí, sí! ¡Entonces cantaremos solo nuestra porra! ¡Entonces cantaremos solo nuestra porra! ¡Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡Cristo Rey! ¡Rei! ¡Rei! ¡Maria! ¿Estamos todos tristes? ¡No! ¡No! ¡Estamos pues contentos! ¡Sí, sí! ¡Entonces cantaremos solo nuestra porra! ¡Cantaremos solo nuestra porra! ¡Maria! ¡Reina! ¡Maria! ¡Rei! ¡Maria! ¡Rei! ¡Debe el fuerte aplauso para ustedes! Gracias. 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 Siempre participantes y siempre emotivos y siempre contentos. Esto es San Miguel el Alto, señoras y señores, que Dios me les bendiga. Gracias, como les digo, al Ayuntamiento de San Miguel por todo su apoyo. También al Padre Goyo, como siempre, abierto a todo y por todas las parrochas también de San Miguel que siguen participando abiertamente, dando todas estas emociones. Aquí estamos, amigos, desde San Miguel el Alto, terminando con este cierre de fiestas. Que donde los bendiga con este hermoso cielo, nos vamos a despedir, veamos qué chulada. Aquí estamos transmitiendo para la región de Los Altos, dice Enrique González, esperamos que haya disfrutado de esta transmisión. Adiós.